¡Hola chicos y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Escaretziwat y sus calaveras bienvenidas y bienvenidos a este canal. Y bueno, como ya pudieron ver en el título del video, hoy vamos a realizar este maquillaje que es súper, súper fácil a pesar de que se ve un poquito complicado y todo eso. Para mí todos los maquillajes se ven complicados, pero cuando yo los hago trato de hacerlos lo más fácil que se pueda y eso es lo que te voy a ofrecer a ti, la versión fácil. Este maquillaje no es algo que a mí se me ocurriera, es una inspiración en una chica que se llama Jessica Asemua, algo así. Les voy a dejar el nombre de Instagram en la parte de aquí y cuando yo suba estas fotos a mi Instagram también la estaré mencionando para que ustedes la conozcan. Y voy a hacer la comparación como que de los maquillajes y la verdad no es por nada, pero me quedó muy, muy, muy similar. Así de que si yo lo puedo hacer que no sabía nada de maquillaje, estoy segura que tú también lo puedes realizar. Espero que les guste. Bueno, yo ahorita con la ropa que traigo se ve un poquito más witchy el look, pero tú con lo que tú tengas o tu estilo, no sé, a lo mejor tu estilo es un poquito más metalero, lo puedes adaptar. No es como que es un look gótico, un look de bruja o algo así, no. O sea, estos looks son muy versátiles en una onda alternativa o en una onda dax. Este, hay algunos maquillajes que yo me los he hecho y que se ven súper góticos, pero me pongo una chamarra de piel con picos y ya se ve totalmente diferente. Este, o me pongo algo más sencillo. Entonces, va como que con todo para que no digan, ay, es que ella hace puros maquillajes góticos o hace puros maquillajes de bruja o hace puros maquillajes sencillos. No, estos maquillajes son muy versátiles y como les digo, muy fáciles. Si te gustó, por favor, el video dale manita arriba para que yo sepa que este tipo de videos te gusta. Y si no, de todas maneras, los voy a seguir haciendo porque yo estoy súper emocionada con que ya estoy aprendiendo a maquillar más. Este, junto con ustedes, se los estoy compartiendo. Y ahora sí, ya les dejo, les mando un beso súper coaguliento y un abrazo súper, súper, súper crunchy. Y nos vemos a la próxima. Bye. Y bueno, chicas y chicos, comencemos con el tutorial de maquillaje. No vamos a hacer un maquillaje colorido, pero darks. Y bueno, ya saben, como siempre, vamos a comenzar con el primer. Yo comienzo con este, que es de Wet n Wild. Real, recuerden, por favor, esto lo tengo que repetir mucho. Porque, por ejemplo, yo a pesar de que se lo he dicho a mi mamá un montón de veces, mi mamá no me hace caso. Digo, antes, mamá, de ponerte alguna sombra, ponte ya sea tu misma base de maquillaje, algún corrector que tú tengas, ponte polvito y luego te pones la sombra. Esto va a ayudar a que en tu párpado se adhieran mejor las sombras y te duren más. Luego, ahí sudamos y el párpado no sude y se ve bien feo y la sombra no se ve muy chida. Entonces, siempre tienen que hacer esto. Esto antes no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos. Y disculpen las uñas, pero es que, pues dije o maquillaje o las uñas y entonces ahorita, este, primero maquillaje. Ok, entonces vamos a poner un poquito de primer en todo el ojo. Háganlo así, suavecito, porque si no lo hacen suavecito, las de los comentarios nos regañan. Entonces lo tenemos que hacer suavecito. Y ya fuera de cámara lo haces más duro. No es cierto. Ahora vamos a sellar nuestro primer con alguna brochita, la que tú quieras, este, o incluso no sé si con tu brocha de maquillaje, con tu Beauty Blender, lo que sea. Yo nada más voy a poner aquí tantito. Yo no me acomodo con las Beauty Blender, pero ni más. Vamos a hacerlo así. Lava rapidito, nada más vamos a poner un poquito de polvitos para sellar. Ahora vamos a poner un amarillo pollo. Un amarillo pollo, el amarillo pollo que tengas en cualquier, este, paleta de maquillaje. De preferencia que sea mate. Yo tengo esta paleta de cara y tengo este amarillo pollo. Y tengo esta aquí de Urban Decay, la Full Spectrum. Y, este, para el amarillo pollo me gusta más la de Urban Decay, a pesar de que es como más seca. Este, siento que pigmenta un poquito más. Y yo voy a agarrar este amarillo pollo de la Full Spectrum. Y lo voy a poner todo alrededor de todo, de todo, de todo, de todo mi párpado. Acuérdense de agarrar un poquito retirado. Puedes recargar este dedito para que te apoyes un poquito más. Tengo ganas de encontrar un amarillo pollo, pero, pero, pero machín. O sea, que tú te lo pongas y digas, no manches, está súper concentrado. Y, pues, este es bueno. Sí, me gusta y me gusta mucho, pero como que yo tengo ganas de uno, uno así acá machín. ¿No? Lo vamos a concentrar aquí, bastante, bastante. Ya, así como que, ya agarró. Ahora, con un anaranjadito, yo voy a agarrar este de aquí, de la marca Cara. Este, vamos a ponerlo nada más en esta parte de aquí. Y la ventaja de estos colores, chicas, este, no importa si te pasas un poquito abajo, ¿eh? No, no importa. La ventaja de estos colores, este, es que si te pasas y les das los brochazos, no se nota tanto. Porque son colores claros. Y como que potencializa el amarillo, pero a la vez le va dando profundidad. Entonces, vamos a seguirlo poniendo hasta que tú agarres el tono que te gusta, ¿no? Yo pienso que ahí ya está. Como que falta un poquito. No sé, a veces yo aquí me veo de una manera y en cámara se ve de otra. Voy a agarrar este como rojito, anaranjado, más o menos. Muy, 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 muy poquito. Porque también las de cara son súper pigmentas. Y también voy a seguir poniendo aquí. Así. Ahora voy a limpiar la brocha perfectamente bien. En un pañuelo. Y yo nada más voy a como que subir todos los colores un poquito más arriba. Mezclándolo. Siento que tengo más anaranjado acá. Pero como que eso fue desde un principio. Ni modo, al rato lo arreglamos. Agarren su delineador favorito. Yo estoy agarrando el de la marca Italia. Ya saben que me encanta. Es este Mate Liquid Liner Waterproof. Este, bueno, lo vamos a agarrar. Y nos vamos a hacer nuestro delineado de gato bien perro. Háganselo como puedan si no les sale tan perro. Acuérdense que yo ya tengo en mis tutoriales de cómo le hacen si les falla. O sea, si les queda un poquito mal. Este, pongan un poquito de sombra encima para que se vea difuminado. Y se ve más que perro también. Así que bueno, vamos a hacerlo. Y bueno, una vez que ya hice el delineado. Este, ay, siento que leíte mi orejita. Este, una vez que ya hice mi delineado. Coloqué pestañas postizas. Y ahorita estoy colocando unas de Nicole. Las número 5. Y me gustan mucho porque son muy manejables. O sea, tú las haces así. Y vean, así se quedan. Son suavecitas a pesar de que son demasiado exageradas. Y hoy decidí ponerme estas pestañas que son más exageradas que las que regularmente uso. Las que regularmente uso son algo así. Porque voy a estar haciendo videos. Me voy a estar sacando fotos. Y a veces en los videos y fotos como que tienes que dramatizar un poquito más las cosas. Para que se vean, este, posay más o menos. Entonces vamos a colocar esta pestaña postiza. Y ahora en lo que se saca esta pestaña postiza. Vamos a estar poniendo nuestro labial. Y yo voy a estar utilizando este labial negro de la marca Jordana. De los que salieron alguna vez de una colección de Halloween. Me encanta la suavidad que tiene. Y aparte, el olor. Es un olor no a dulce. O sea, no a chicle. Pero es un olor dulce muy rico. Y bueno, vamos a pitar nuestros labios. Y ahora para la parte de abajo de los ojos vamos a poner un lápiz como rojo. Este, de nuevo repito, es de la marca Italia. Ya saben que me encantan. Y es el color burgundy. Y lo vamos a poner por la parte de afuera. En esta parte de aquí. Y con una brochita vamos a difuminar ese rojo que hicimos. Todavía no vamos a poner sombra. Nada más vamos a difuminar un poquito. Para que no esté tan marcado. Y ahora sí vamos a poner como que un color. Iría como que con este y este. Para poner en la parte de abajo. Vamos a ver qué tal se ve este color. Y ahora lo que voy a hacer es difuminarlo un poquito. Con la brocha con la que hicimos la parte de acá arriba. Y voy a poner un poquito de blanco en el área, como le dicen, de lágrima. Uy, poquito. Ya saben que yo le tengo miedo a este color. Y ahora en esta parte de aquí. Este, voy a poner un color más oscuro. Nada más para darle como, como le llaman, profundidad. Y como no encuentro brocha, la voy a hacer con la brocha con la que me hago las cejas. Entonces, este, vamos a poner nada más en la orilla, en la parte de afuera, aquí. Negro, poquito. Ah, ay, ese es mejor. Por la parte de afuera. Si no tienen brocha, ya saben, con lo que tengan. Me gusta, me gusta cómo se ve. ¿No? Creo que ya, ese es mejor. Y ahora vamos a poner los polvos mágicos. Y súper blancos. Que es que para sellar todo esto. Y también me faltó poner un poco de máscara de pestañas en las... Pestañas de abajo. Y terminamos. Este, espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado el maquillaje. Es súper, súper fácil, como se pudieron dar cuenta. Amarillo, un poquito de anaranjado con rojo. Este ha delineado blanco. Rojito, negro. Pestañas, ya, labios negros. Eso es todo, chicas y chicos. Muchísimas gracias por ver el video. Les mando un beso enorme, un gran abrazo. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!